Hola a todos, soy Jennifer Velasco, su agente de Bienes Raíces con EXP Realty y siempre con nosotros Octavio Wilson con NFM Lending, originador de préstamos, licenciado en el estado de Virginia Perfecto, ¿y cómo estás Octavio? Porque la semana pasada estaba enfermo Estaba, estaba enfermo, me agarró una gripe horrible, me metí el, ¿cómo se llama? ¿el flu shot? Por primera, por primera vez, por mi hijita, para protegerla y resulta ser que me tumbó El día siguiente estuve mal, pero fue, fue un flu de 24 horas, ya se me quitó Ay, qué bueno, gracias a Dios Bueno, ustedes saben que hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta Y eso es, las cinco razones, las cinco razones que te ayudarán a entender el por qué ahora es el mejor momento para comprar su casa Correcto Ok, porque en el mercado estamos en una buena posición También Tenemos un mercado muy bueno, pero vamos a explicarle un poquito mejor y cómo eso va a beneficiar a ustedes Claro que sí, como ya lo dijo, ahorita hay, hay muchos factores los cuales te benefician al comprar una casa Y vamos a, vamos a tocar cinco puntos, pueden, pueden haber muchísimos puntos más Pero nosotros obtuvimos los cinco puntos que tienen más pertinencia con, con nuestra clase de clientes Y entonces, nos vamos a basar en, en el por qué tú deberías pensar en comprar tu casa Ya Ya Ok, el primer razón, o el número uno, sería, los porcentajes de interés están bajos Bien bajos, bien bajos Eso, eso es correcto Entonces, si usted nos puede dar la información hoy, porque cambian cada día, pero ahorita están bajos Entonces, ¿cuáles son los porcentajes de interés hoy en día? Claro, yo lo que hice fue lo siguiente, yo tomé, fui a una base de datos y obtuve los intereses Que estaban en el mercado el año pasado, solo para hacer una, solo para hacer una comparación Comparación Para que las personas que no deben se den cuenta el por qué es bueno adquirir una casa en este momento Y les doy un, les voy a dar tres tipos de, de préstamos que son los préstamos más, más comunes Te voy a dar el FHA, el convencional y el que se le da a los veteranos, todos son de 30 años En el 2018, un préstamo convencional por 30 años con un crédito averaje Tenía un porcentaje de 5.0% ¡Wow! ¡Uf! ¡Wow! Eso es alto ¡Wow! Eso es alto 5.0% Y se estaban vendiendo casas en aquel entonces Muchas casas, sí Ahora, hoy en día, un préstamo convencional por 30 años Tiene un porcentaje de 3.75% Eso es un punto y un cuarto Eso es bastante, no se da cuenta, pero eso es bastante dinero que tú te ahorras A final de pagar la casa y mensualmente Eso sí, y vamos a explicar eso después de que él hace las comparaciones El otro es el FHA El FHA en el 2018, en octubre del 2018 Estaba alrededor de 4.792 Todavía es considerado alto en comparación a Que si tú agarras un FHA ahora Con un crédito que está regular o averaje Sería de Haz el sonido de otra vez 3.375 ¡Uf! O sea Casi, casi llegándole al 3 Es tremendo, tremendo, tremendo cambio Y por último Es el préstamo que se le da normalmente a los veteranos A las personas que sirvieron O que están sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos En aquel entonces En octubre del 2018 Era común encontrar un préstamo Por Un préstamo VA Que es el Veteran Affairs Veteranos Veteranos, correcto Por 4.8 En aquel entonces era considerado bueno Oye, era un buen rate Sí, el año pasado fue bueno Correcto Y ahora está en 3.25 O sea Eso te da Una foto general De qué tan buenos Están los intereses ahora En comparación Al año pasado Lo importante De los intereses Hay que entender eso Cuando usted aplica con el banco Van a chequear su crédito Sus taxas Todo eso Y dicen Ok De acuerdo a todo esto Usted califica por tal cantidad ¿Verdad? Correcto Pero con eso Lo que afecta mucho es El porcentaje de interés ¿Pero por qué? Porque el porcentaje de interés Es el dinero Que usted paga Al banco ¿Verdad? Es lo que es Entonces Si usted Se dice Ok, usted está aprobado Por 150 mil dólares Un pago de 1,100 al mes Correcto ¿Verdad? Estimando Pero Si la casa Digamos Vale 150 mil Pero si el interés Es más alto Entonces Realmente Usted tiene que Buscar algo más barato Para dar ese espacio Por el interés Correcto Entonces Usted puede comprar Más casa Por menos dinero Eso es la comparación Al año pasado Usted tiene que pagar Más dinero al banco En los intereses Y hoy No No tanto Correcto Nada más para enfocar Un poquito en eso El interés Va paralelamente Con tu pago mensual Nosotros tenemos Que establecer Un nivel de endeudamiento Y ese te da a ti Un pago mensual El sistema dice Ok Juan Pedro Torrealba No puede pagar Más de 1,400 dólares Al mes Y eso está basado En los intereses Que tiene la casa En ese momento Como Jennifer dijo El año pasado A lo mejor Te hubiera Te hubiera dado Un límite De una casa De 150,000 dólares Debido A que el interés Estaba alto Hoy Porque el interés Está bajo Hay posibilidades Que tú puedas Aumentar 20,000 dólares En la propiedad Porque una vez Se le ponga El interés El pago mensual No va a ser tan alto Como el pago mensual Que fue el año pasado Debido a que tenías Un 5% Exacto Entonces El interés Va paralelamente Al pago mensual Que es lo que nos ayuda A determinar a nosotros Que tanta casa Puedes comprar Eso sí Es un punto Muy importante Entonces Si usted está pensando En comprar su casa Por favor Piénselo bien Porque usted va a ahorrar Un gran cantidad De dinero Claro Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho dinero La verdad que sí Especialmente sobre 30 años Mucho Ok En el número 2 es No hay mucha competencia En el mercado Como hay en la primavera So En Pides Raises En el mercado Normalmente La primavera Es el tiempo Lo más Intenso En el mercado Es bien intenso ¿Verdad? La competencia Es porque Bueno Realmente La mayoría de gente Está buscando casa Empezando en febrero Hasta junio La gran cantidad Cada año es así Entonces Especialmente aquí en Richmond Donde tenemos Un mercado bueno Hay mucha competencia ¿Qué significa eso Para usted? Eso significa que Quizás A usted le gustó Una casa Pero Porque había Siete o ocho Otras ofertas Y subieron el precio Demasiado Lastimosamente Usted perdió su casa Perdió Correcto Porque Por eso Por la competencia Hoy en día Es un poquito menos No es que No hay nada De competencia Tampoco Pero Hay mejor posibilidad Que usted puede Agarrar la casa Que a usted le gusta Que es perfecto Para su familia Y no pagar Un 20 mil dólares Arriba del precio Que están pidiendo Correcto Eso es un buen punto Que pensar Que no hay 20 ofertas En una casa Quizás unos dos Entonces menos competencia Tiene toda la razón Mientras menos competencia Como ella dijo Tú tienes más 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 posibilidades De negociar En general Así es El número Tres Es Hay más Inventario O más Casas Disponibles Ok So eso Otra vez Tocando en mercado Hay Porque estamos En la ¿Cómo se fue? En la Otoño Otoño Muchas gracias En el otoño Los niños ya regresaron A la escuela Pero usted ve que Más personas ya están Interesados en vender Su casa En la primavera Por alguna razón Es como que Van un poquito De espacio En poner sus casas En venta Otra razón Que tenemos Mucha competencia En la primavera Ahora Ya se motivaron A poner más casas En el mercado Entonces usted Tiene más opciones Muchos más Y menos competencia So para usted Si usted está buscando Una casa en particular O un estilo de casa O un cierto precio Hay más opciones Para usted Eso es correcto Número cuatro Tienes más posibilidades De negociar Sus gastos de cierre Ok Vamos a tocar Repetito Los gastos de cierre ¿Por qué es importante Pensar en eso? Sobre los gastos de cierre Es muy importante Debido a que Eso afecta Directamente Tu transacción Los gastos de cierre Son alrededor de Voy a dar un número general De siete mil De cinco mil A ocho mil dólares Todo depende Del valor De la casa Negociar Los gastos de cierre Influyen En el que Tú puedas Adquirir una casa O no Porque Hay más posibilidades De que puedas Negociar Los gastos de cierre Por lo siguiente Como Jennifer Ya explicó Hay muchas personas Poniendo casas En el mercado En este momento Lo que cambia Hace como un Hace como un cambio En el mercado Ahora pasa a ser Un mercado De compradores Los compradores Tienen más opciones Los compradores Tienen Más tiempo De tomar decisión Debido a que El inventario Es mucho más amplio Hace tres meses Jennifer y yo Ayudando un par De clientes Nos dábamos cuenta Que si el cliente No actuaba De inmediato Perdía la casa Era así De insofacto Si te gustaba la casa Tenías que ir Dos horas después Que la pusieran En el mercado Y decidir Si ibas a poner Una oferta O no Ahí Y no poner No poner Muchas condiciones En cuanto a gastos De cierre Porque habían Ocho o nueve Compradores Que estaban dispuestos A pagar Todos los gastos De cierre Y entonces Eso te ponía Tienen una situación Algo estresante Ahora está cambiando Hay más casas En el mercado Lo que quiere decir Que las personas Que fueron a ver Una casa Tienen muchas más opciones Y porén No están Con ese afán Con ese estrés Y el vendedor A veces se ve Se podría decir Obligado A ayudar Con los gastos De cierre Para poder vender La casa Si es exactamente Correcto Cuando no hay Muchas personas Buscando las casas Y hay más casas Disponible Es más tranquilo El mercado Más nivelado Entonces si Para usted Que es comprador Entonces Si no hay 10 otras personas Ofreciendo el precio O más Sin ningún extra Y nada así Usted puede decir Mira dueño Yo le voy a dar Su precio completo Lo que usted Está pidiendo Pero yo necesito Cuatro mil dólares Correcto Para ayudar En mi préstimo Mis gastos de cierre Entonces Hay más opciones Cuando hay menos competencia Cuando hay más casas Hay más opciones Eso es correcto Es el resultado de eso Y el número 5 Sería Pagarás menos impuestos Y ahorras dinero ¿Cómo es así? Pagarás menos impuestos Bueno Pagarás menos impuestos Debido a lo siguiente Cuando tú compras una casa A final de años Tú recibes una forma Si no me equivoco En las 10, 9, 5 No me acuerdo Si mi amiga Jennifer Escobar Está viendo Que me ayuden A decir ¿Cuál es esa forma? Hay una forma Que te manda El banco Donde Te da La cantidad De dinero Que pagaste Durante todo el año En interés Esa forma Se la llevas tú A la persona Que te hace Los impuestos Y lo usan Como deducción Tú recibes Parte De ese dinero De vuelta Cuando estás Alquilando ¿Qué recibes? Cero Un cero así Bien grande Nada Cuando tienes tu casa No solo Te están forzando A abrir una cuenta De ahorro Que es lo que estás haciendo Porque cada vez Que tú le pagas Un dinero Al principal Te estás viendo Forzado a ahorrar No solo eso Sino que a final de año Te ayuda Con los impuestos Eso sí Es una buena ventaja Ush Se lo pensaba muy bien Porque Ok Tenemos que vivir En un lugar Correcto Si estamos Si compramos una casa Recibimos ese beneficio Extra Que podemos Tener una deducción Más en los impuestos Correcto Que regresen El dinero Es decir Bueno Pero si usted está rentando ¿Quién recibe ese dinero? El dueño El dueño El dueño del edificio No usted No usted Entonces Piénsalo así Hay muchas razones Y eso solamente Son cinco Son cinco nomás Hay muchas razones Que por la cual Que ahora Es el momento Perfecto Para comprar Su casa Y para mí Pues lo más grande Es los intereses Porque Se van a subir Lo dicen Que aunque sea En el próximo mes Ese es el punto Más importante Para ti Para mí Sería Que me veo Obligado A ahorrar No soy la mejor persona Ahorrando Entonces Cuando tengo mi casa Que tengo que hacer El pago mensual Yo personalmente Pago 50 dólares extra Al principal Entonces Eso me ayuda A ahorrar Es una cuenta de ahorro Te ves obligado a ahorrar Porque tú tienes que pagar Por el techo que te cubre La cabeza Que te resguarda Que no te caiga nieve No te caiga lluvia No te pegue el sol Y te queme De alguna u otra manera Tienes que pagar eso No le pagues a alguien Págate a ti mismo Así es Así es Usted es buen vendedor Sí Pero es la verdad Bueno Muchísimas gracias a todos Por estar aquí con nosotros Siempre En estos videos Si tienen más preguntas Por favor Avísenos Llámenos Siempre nuestros números Están ahí En los videos Por cualquier cosa Estamos aquí Último consejo Sí Estoy bien contento Porque Jennifer Finalmente encontró La manera de poner Una foto En el video Y entonces nomás Salí Haciendo morisquetas Gracias Jennifer No, no se preocupe Tecnología Ya lo descubrí Muchas gracias Y que pasen Un feliz día Chao